El Porsche Cayman lleva dando guerra desde 2006. Este coche deportivo de dos asientos con tracción trasera y motor en posición central es un coupé derivado de la segunda generación del convertible Boxster. Ahora llega la tercera generación. Una tercera generación más grande en todos los sentidos, salvo en altura, más rápido y potente, pero a la vez más ligera y con un 15% menos de consumo. Sigue siendo el hermano pequeño del 911 pero el lavado de cara lo convierte en un coche mucho más atractivo. Spoiler trasero que asoma a partir de los 120 km por hora, aunque también se puede accionar de forma manual. Su reducido peso, 1.310 kilos para el Cayman y 10 más para el Cayman S, se debe a una minuciosa construcción en aluminio, diversas aleaciones de aceros y boro. Le confiere una mayor rigidez torsional al mismo tiempo que reduce el peso en 30 kilos respecto a la anterior generación. El motor situado en posición central hace que el reparto de pesos sea muy equilibrado, de un 46% en el eje delantero y de un 54% en el trasero. Motor de 6 cilindros Boxster de 3,4 litros tanto para el Cayman como para el Cayman S. El Cayman gana 10 caballos hasta los 275 y alcanza los 265 km por hora. Acelera de 0 a 100 en 5,4 segundos y consume 7,7 litros cada 100 kilómetros. El Cayman S gana 5 caballos y ahora tiene 325. Alcanza los 280 kilómetros por hora de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos. Consume 8 litros cada 100 kilómetros. En cuanto a precios, el Cayman parte de los 57.500 euros y el Cayman S de los 74.500 euros.